Por amarte Dicen que yo estoy equivocado Por amarte, dicen que estoy en un error Que tu amor puede hacerme daño Ay, por amarte Si supieras cuantas cosas me han dicho Que tu no me convienes Que te estoy queriendo sola Que soy para ti una aventura Yo no sé a quien hacemos daño Con querernos, no entiendo Pero es nuestro amor Somos tú y yo Debemos defenderlo por eso Vámonos A donde solamente estemos tú y yo Después de estar contigo ¿Qué más puedo yo? Pedirle a la vida Si eres mi propia vida Mi gran amor Vámonos No hagamos esperar nuestra felicidad Dios nos castigaría si esperamos paz Hay un paraíso en algún lugar Esperándonos Vámonos 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 Alexandra Y Daniel Munción Yo no sé a quien hacemos daño con querernos No entiendo Pero es nuestro amor Somos tú y yo Debemos defenderlo por eso Vámonos 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 A donde solamente estemos tú y yo Después de estar contigo ¿Qué más puedo yo? Pedirle a la vida Si eres mi propia vida Mi gran amor Vámonos No hagamos esperar nuestra felicidad Dios nos castigaría si esperamos paz Hay un paraíso en algún lugar Esperándonos Vámonos Vente conmigo amor Vámonos A donde quiera que tú vayas por Vámonos Donde nadie dañe nuestro amor Vámonos 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 Gracias por ver el video.